A ver cuánto sabemos de alimentación saludable. En cuanto a la higiene, ¿con qué debes lavarte las manos? ¿Solo con agua o con agua y con jabón? Muy bien, siempre hay que lavarte las manos con agua y con jabón. ¿Cuándo debes lavarte las manos? ¿Después de ir al baño, al volver de la calle y antes de comer o solo después de comer? Muy bien, obviamente cuanto más veces te laves las manos, mejor. En cuanto a la actividad física. ¿Es necesario hacer actividad física? Sí, es muy importante para crecer fuertes y sanos o no hace falta. Muy bien, es muy importante hacer actividad física. A ver cuánto sabemos de hidratación. Es un líquido, nos hace bien y debemos tomarlo todos los días. ¿Qué es? ¿Gaseosas o agua? Muy bien, el agua nos ayuda a calmar la sed y nos mantiene hidratados todo el día. ¿Cuántos vasos de agua hay que tomar en el día? ¿Tres vasos o seis vasos? Sí, los niños tienen que tomar alrededor de seis vasos para mantenerse bien hidratados. Y a ver cuánto sabemos de alimentación saludable. ¿Es importante desayunar? Sí o no, solo con tomar algo calentito alcanza. Sí, es muy importante empezar el día con un desayuno para tener mucha energía. ¿En qué alimentos encontramos vitaminas y minerales? ¿En los panchos, hamburguesas y papas fritas o en las frutas y verduras? Muy bien, una alimentación rica en vitaminas y minerales mejora nuestra defensa y nos mantiene sanos. ¿Cuándo hay que consumir frutas? ¿Todos los días o solo los fines de semana? Claro, consumir frutas todos los días y de diferentes colores es muy saludable. ¿Qué alimento nos ayuda a mantener nuestros huesos fuertes? ¿El jugo de frutas o la leche? La leche nos aporta calcio muy necesario para hacer crecer y fortalecer nuestros huesos. ¿Qué alimento es más saludable? ¿Pizza o tarta de verduras? Claro, la tarta de verduras es un alimento mucho más nutritivo que nos aporta además vitaminas y minerales. Muchas gracias por jugar con nosotros y seguir aprendiendo. Esperamos que se hayan divertido.